En Cuenca, con una alianza entre la red de empresas y el Ministerio del Trabajo, se presentó la campaña Acciones que educan, con el objetivo de construir espacios seguros para que los niños, niñas y adolescentes erradicados del trabajo infantil puedan generar conocimientos tecnológicos con la creación de siete infocentros en la ciudad. Las empresas que forman esta red donarán parte de las computadoras que funcionarán en los infocentros, que serán ubicados en varias instituciones educativas de la ciudad, y que están vinculadas a este proyecto, en donde los menores tendrán acceso gratuito. Rescatar a las personas, a los niños que salen del trabajo infantil, y de ahí la red de empresas es el ente generador de las ideas, de los proyectos, en donde nosotros, como Ministerio del Trabajo, lo único que hacemos es articular con ustedes. Sacarlos y erradicarlos del trabajo infantil, tenemos que darles de educación. Vamos a tener nosotros tres o dos o tres escuelas ya, que ustedes, miembros de la red, conocen, que hemos visitado con ustedes, una está en Tixan, la otra está en San Joaquín, y la otra está en Tarkin. Se estima la apertura de siete infocentros con un promedio de 15 computadoras en cada uno. Esta iniciativa surgió en Cuenca y se estima que se ha replicado a nivel nacional. Salió de la ciudad de Cuenca, que salió de aquí, de esta red de empresas, se va a replicar a nivel nacional. Esa es la predicción que el Ministro del Trabajo le quiere dar a este programa. Yo creo que es una responsabilidad de la sociedad entera el poder unirnos para lograr este tipo de objetivos. Tanto los actores públicos como los privados, los medios de comunicación, que juegan un rol importantísimo en el desarrollo de las sociedades y en la generación de opinión. Deberíamos trabajar en conjunto, no solamente para poder implementar este tipo de iniciativas. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.